Muerda, porque donde la muerda les voy a arrancar hasta el hueso Y que no se me pongan enfrente, porque ahora esta noche lo vi en Brava Voy a comer mucha, pero mucha verdolagra En la casa de la Javier Me esconde, el país de las maravillas El primero que yo fundé y abrí desde 1970 Quiero que sea Con la Jimmy Sanz Con la Jimmy Sanz Le rompimos una botella de champán en la cabeza Bien fabulosa Fotos Y hacíamos orquíes fabulosas Con los hombres Y las orquíes eran fabulosas En el sante En el tercer piso, al aire libre Los culazos, se llaman los culazos y las panochas Y los huevazos Unas cholongas así Fabulosas Bueno, ya no les cuento más Porque se les antoja Se les antoja Y ahorita no tengo nada para darles Hasta la próxima chiquillas